¿Está laburando el lugar? Si, más o menos. Vos eras el... Te estoy ayudando en cocina y repartiendo volantes. Ah, si, 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 ahora te ubico. ¿Cómo andas? Si, si, estamos trabajando un poquito. ¿Tu pibe está ahí? Si, 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 todavía está. Bueno, che, me puedo dar una vuelta uno de estos días. Bueno, veniste. Dale, nos vemos un rato, ¿tomos un feca? Dale, dale. Les mando un abrazo grande a todos, si. Bueno, dale, cuando quieras. Buenísimo. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.